Hola, estamos aquí Cucu y yo, súper emocionados que soy María, porque os vamos a contar una historia, un cuento, de un niño súper valiente que se llama Leo. ¿Y un niño súper valiente tiene miedo o no? ¿Qué pensáis? Pues os voy a decir una cosa, todas las personas tenemos miedo. ¿Y qué pasa con las personas valientes? Pues que se enfrentan a esos miedos. Las personas valientes ponen amor donde hay miedo. Y sobre todo, ¿a qué tenemos miedo? A las cosas que son muy diferentes a nosotros, ¿verdad? Esas cosas nos suelen asustar y nos dan miedo. Así que vamos a intentar, vamos a aprender mucho de Leo y de lo valiente que es y de cómo pone amor. Y así descubre mundos increíbles y cosas increíbles. Bueno, pues este libro os vamos a contar. Se llama Leo y Telmo. En el país de los monstruos. Cucu. Sumérgete en este viaje al país de los monstruos de la mano de Academia Play. Un libro lleno de fantasía desbordante que también sirve para trabajar los miedos e inseguridades porque... ¿Sabías que los monstruos tienen miedo a los humanos? Leo tiene seis años y es un niño, como os he dicho, muy valiente. Aunque le da un poco de miedo, ¿sabéis qué? Los monstruos. Los monstruos le dan un poco de miedo. Pero también es muy leal y protector. Y sabe guardar súper bien los secretos. Tiene muchos amigos y uno de ellos es muy especial. Es un robot. Fijaos. Lo que pasa por su mente, nadie lo sabe. Es una incógnita. Siempre está imaginando, le gusta pintar mundos fantásticos y soñar. Pero hay una cosa que le preocupa a sus padres. Pasa demasiado tiempo con la tablet. Eso seguro que os pasa a alguno de vosotros también. Y es que ya es hora de irse a la cama. ¡Cuidado con los monstruos! ¡Co-co-co-co-co-co! Le dice su hermano. ¡No le digas eso a tu hermano! ¡Los monstruos no existen! Leo siempre duerme con su querido robot, Telmo. Con él se siente mucho más protegido. Pero esa noche, cuando Leo ya se había dormido, Telmo ve una silueta extraña al lado de la puerta. Telmo se acerca para ver de qué se trata. ¡Qué sorpresa! ¡Caramba! Si es un monstruo asustadizo. ¡Me dan miedo los humanos! Dice el monstruo. No te preocupes. Yo no soy un humano. Yo soy un robot. Me llamo Telmo y estoy programado para no hacer daño a nadie. Y para proteger a Leo, mi dueño. El monstruo le confiesa que los monstruos realmente existen y que hay muchos como él. Todos vivimos en el país de los monstruos. No teníamos contacto con los humanos. En realidad, ocurrió hace muchos, muchos años. Antes, vigiamos entre ellos, entre los humanos. Pero nos quedamos un trabajo por un decreto que hubo durante la Revolución Francesa. Nuestro trabajo era el de asustar a los niños. Los padres pagaban muy bien por ello. No hacíamos nada malo. Sin embargo, el comité revolucionario decidió que nos estábamos llevando el dinero de los franceses. Y todo cambió de la noche a la mañana. Nos empezaron a perseguir y a cortar las cabezas. Por eso, muchos de nosotros tenemos la cabeza cosida. Esa persecución hizo que nosotros, los monstruos, dejásemos de tener contacto con la humanidad. ¡Qué triste! Nos tuvimos que ir a otro lugar y construimos el país de los monstruos. Los monstruos y los humanos levantaron un muro muy alto para que nunca pudiéramos volver. ¡Un trago! El monstruo invita al robot Temo a viajar al país de los monstruos. ¡Ven, ven! ¡Te enseñaré mi país! ¡Guau! ¡Hace poco encontré el camino secreto entre las nubes que comunican con el país de los monstruos! ¡Guau! ¡Qué país! Por favor, lleno de colores. ¡Qué maravilla! ¡Qué de personajes, personas, seres diferentes! ¡Termo, bienvenido a mi mundo! ¡El mundo de los monstruos! ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? ¡Guau! Fijaos qué deseres. Unos más grandes, otros más chiquititos, llenos de colores. ¡Guau! Fijaos bien bien en este mundo todo lo que encontráis. ¡Es un país muy bonito! Somos casi ocho mil millones de monstruos. Dicen que hay un monstruo por cada humano en la Tierra. Lo que pasa es que es un mundo mil veces más pequeño que el vuestro. Y vivimos muy apretados. ¡Guau! Fijaos en esta casa. ¡Qué impresionante! Es una o dos casas porque un monstruo le salen los pies por la habitación del otro y al otro por el del uno. Comparten pies con cabezas, camas con... ¿Pies? ¿Cabezas? ¿Pies? ¡Por favor! ¡No nos gustaría que le contases nuestro secreto a nadie! Teimo se queda callado. Solo tiene esa opción ya que los robots están programados para no ocultarle la verdad a sus dueños. Pero tampoco puede mentir a otras personas. Ni siquiera un monstruo. ¡Ay, ay, ay! Así que a la noche siguiente, Telmo le confiesa el secreto a Leo. Después de conocer la historia y aunque tiene algo de miedo, Leo está decidido, como es muy valiente, a viajar al país de los monstruos. Como Telmo ya sabe el camino, se lo quiere enseñar. Pero al monstruo no le hace mucha gracia que un humano visite su país, porque el miedo es mutuo. Aunque este niño le ha parecido muy simpático. Así que deciden irse para allá. A los monstruos, al llegar, el humano le asusta mucho, mucho, mucho. ¡Es un humano! ¿Y si nos hace daño? ¡Oh, tengo miedo! ¡Qué cara más rara! ¡No quiero que me vuelvan a engordar mi cabeza! ¡Muy mala idea traerlo hasta aquí! ¡Debería irse! Finalmente, Telmo, que no está programado para mentir, convence a los demás monstruos de que Leo es un niño con un gran corazón y de que no les va a hacer ningún daño. Los monstruos se fían de las convencentes palabras del robot. Leo es aceptado. Le dejan pasar y visitar el país. Leo está maravillado. Es un país con mucha animación. Y los monstruos se sienten tranquilos con Leo. Incluso le dicen que puedes volver todas las noches que quieras. Eso sí, con una condición. No revelar a nadie el camino que lleva al país de los monstruos. Y este es el final de nuestra historia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.